Lo que nos faltaba en la presentación del día de hoy de Emilio Lozoya ante la autoridad, este señor se declara inocente. Así como lo escuchas, Emilio Lozoya se ha declarado inocente y dice, demostraré que no soy culpable ante las imputaciones de lavado de dinero. En su primera audiencia ante el juez, Emilio Lozoya se declaró inocente del delito de lavado de dinero y de recibir presuntos sobornos por 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos cuando era director de Pemex. Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan, dijo Lozoya al juez. Luego de que los fiscales de la Fiscalía General de la República detallaran cómo se triangularon recursos de la empresa Altos Hornos a favor de Lozoya y de su hermana Gilda, Lozoya denunció ante el juez que ha sido sistemáticamente intimidado presionado, instrumentalizado. Agregó que denunciará y señalará a los autores de estos hechos. Además, reiteró su deseo de colaborar con las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso para Lozoya, Austin, por el delito de lavado de dinero. En su imputación, los fiscales señalaron que el exdirector de Pemex recibió 34 millones de pesos producto del presunto soborno de Altos Hornos, con los cuales compró una residencia. En retribución a eso, Lozoya promovió que Pemex le comprara a Altos Hornos la empresa de fertilizantes agronitrogenados que estaba declarada como chatarra. Usted alentó una actividad ilícita, dijeron los fiscales a Lozoya al detallar cómo desde la dirección de Pemex avaló la compra de agronitrogenados, lo cual generó pérdidas en Pemex. Tras el detalle del presunto delito, los fiscales concluyeron la imputación a Lozoya y señalándolo como presunto responsable del delito de lavado de dinero. En el caso de los presuntos sobornos, también están implicados Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, y el empresario Alonso Ancira Elizondo, titular de Altos Hornos de México. Al inicio de la audiencia, el juez que lleva la causa es José Artemio Zúñiga Mendoza, del reclusero norte. Consideró que se cumplió correctamente con la orden de aprehensión contra Lozoya y a su llegada a México y se procede a la imputación, es decir, explicar al juez y al acusado por qué fue detenido y extraditado. También se expusieron los problemas de salud que presenta Lozoya. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, consistió en una anemia de cinco días y dolores de esófago que se confirmaron desde España. Esta fue la razón del retraso de la audiencia y por la que hoy no fue trasladado a un reclusorio. En la audiencia que se realiza por videollamadas se encuentran Lozoya desde el hospital y sus abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pómeda, por la contraparte los fiscales de la Fiscalía General de la República, representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera. El miércoles la audiencia será por el caso Obedrech ante el juez federal de control del reclusor norte, Juan Carlos Ramírez Benítez. Ambas audiencias serán desahogadas a través del sistema de videoconferencia. Dada las condiciones de salud del imputado y la pandemia del COVID, no habrá acceso al público y el seguimiento de la audiencia para la prensa será por medio de notificaciones enviadas vía WhatsApp. Lozoya aceptó ser extradito a México con la promesa de colaborar con las autoridades mexicanas para evidenciar una presunta red de corrupción a nivel federal en el sexenio pasado. De ese modo, podría obtener beneficios que van desde un juicio corto y una pena reducida o incluso una libertad anticipada. Vamos a ver qué sucede con esto, pero por lo pronto este rufián se acaba de declarar inocente el día de hoy. Vamos a ver qué sucede, cómo le va en la próxima audiencia de mañana. Yo sigo pensando que el hecho de que la ley permita que este señor esté desde ese hospital de lujo haciendo su transmisión en vivo para declarar es una falta de respeto a las autoridades mexicanas y a todo el pueblo que estamos pendientes de que se enjuicie como debe de ser a este tipejo. Chismosillo de la política, no olvides compartir este video porque recuerda que yo pongo el chisme y tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Gracias!